Ante Boyacá, Chico Atlético Huila asumó su primera victoria en la liga desde que ascendió a la primera división del fútbol profesional colombiano y se prepara lo que será el partido ante Jaguares en el estadio de Jaguaray en Montería, Córdoba, el próximo viernes a las 7.40 de la noche. Se estaban haciendo buenos partidos pero siempre nos faltaba algo para sacar los tres puntos. Gracias a Dios se nos da y bueno, creo que es ir y salir y... Gracias a Dios. 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 Gracias a Dios.